¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que encontré fue este, vean, encontré este que viene siendo uno de los Elf on the Shells y es este morenito y está súper bonito. Aunque no sé si es el niño o la niña porque tiene pestañas, creo que podría ser la niña. Pero está muy padre y este no estoy segura de tenerlo, entonces bueno, lo vi y pues me lo traje, está muy muy padre. Vean, es un Elf on the Shells y es el de los de peluche. Entonces digo, yo sé que tengo un moronito pero no sé si tengo la niña o el niño y pues, bueno, lo vi y no lo quise dejar porque dije, tengo que revisar si la tengo o no la tengo. Y vean, encontré a Mr. Pickle. Me encanta Mr. Pickle. Si recordarán, hace tiempo, hace un par de meses encontré también a Mrs. Pickle, que viene siendo la Pinky Pickle, que era un pepino igual, era una pepinita pero era rosa. Y era una niña y bueno, ahora encontré a Mr. Pickle, que este día no tenía, les había comentado y no sé qué le pasó, se me perdió. Y bueno, por fin pude recuperarlo y está muy padre, el señor pepino. Entonces bueno, pues es ese. Y encontré también este que viene siendo el Luke Perry. Voy a levantar un poquito la cámara para que lo puedan ver bien. Pero sí, vean, viene siendo Luke Perry. Trae cabello de muñeco por todos lados. Y vean, trae un reloj, está muy padrísimo, que trae el reloj, trae sus zapatos. Y venía con esta ropa. Esa no es su ropa original, pero bueno, pues así lo encontré. Pues igual, por lo menos no venía sin ropa. Y de hecho, es el tercer que tengo. Yo compré uno, ya había comprado uno, si recordarán, hace que el año pasado, de hecho cuando falleció, había comprado uno por internet. Y hace unos meses, hace un par de meses encontré otro más. O hace como un mes, de hecho, al momento de grabar esto. Y ahora fui a la pulga y encontré otro más en el tianguis. Entonces pues, súper padre, ya tengo tres. Y de hecho, son diferentes los otros dos. Este no sé si es uno parecido, este, si es igual a los otros. Pero los otros dos que tengo son diferentes. Y este es un tercero, entonces tengo que revisar si es igual o no. Pero está padrísimo, Luke. Y bueno, encontré también esta, que esta es la muñequita, esta, Metal Heart Family. Sí, es de la familia Corazón, así se llaman. Y bueno, esta no es su ropita original. De hecho, la señora tenía ropita ahí y me dijo, le puedes vestir si quieres. Dijo, y ya ponte la vestida. Entonces escogí esta ropa, sí, repito, porque me gustó. Pero realmente ni siquiera sé si esto va con esto, creo que no. Pero escogí estas botas, vean. Me encantaron porque son así como transparentes. Están súper padres estas botas. Y me encantó la faldita, así como de pañuelo. Y pues esta blusita, nada más para que más o menos combinara. Aunque les digo, esta no es realmente la ropa de ella, pero pues fue con la que me la traje. Pero vean qué bonita está. Y ella viene siendo la mamá de Heart Family. Y encontré también esta, que le puse una liga aquí, porque el cabello se le bajara un poquito, porque lo traía bien esponjado. Pero vean qué bonita. Viene siendo esta, la amiguita de Stacy. Y traía esta ropita. Creo que ella es así como una gimnasta. Y vean, es completamente articulada. Tiene articulación aquí en los pies. En esto, acá, en los bracitos. Entonces es completamente articulada. Entonces está muy, muy padre. Y pues me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta la cara de ella. Vean, tiene sus ojos así como azul con morado, al igual que su ropita y sus aretes. Entonces pues está muy, muy bonita. Vamos a ponerla ahí. Y lo último del día de hoy. Es esta. Vean, encontré una Angélica. Y lo padre de esta Angélica es que vean eso. Viene con su muñeca Cintia. Se me hizo un detalle padrísimo. Y de hecho, esta es antigua. Esta, vean. Sí, es de 1998. Y está muy, muy, muy padre. Me encantó la Angélica. Cuando le dije, ah, mira la Angélica. Y la agarré. Y que muy bien lo que traía la muñeca Cintia. Y eso ya lo hizo así como que mil veces mejor. Y pues ya me la traje. Pero esta me encantó. De hecho, esto fue en otro tianguis. Eso fue, estos fueron en otro tianguis. Y esto fue en otro. Pero me encantó. Estoy súper contenta de haber encontrado a Angélica con Cintia. Se me hizo muy, muy bonito. Porque Cintia, ya saben que es muy difícil de encontrar. Y pues sobre todo, este... Yo he visto a esta Angélica, de hecho. Pero nunca la había encontrado con la figurita. Entonces se me hizo muy padre. Es muy difícil encontrar a Cintia, a la Cintia. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, cuál fue mi favorita es Angélica con su muñequita Cintia. Me parece que está genial. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.